Pampita, vioza en bikini en sus mini vacaciones amo Ibiza. Pampita compartió con sus seguidores de Instagram una postal muy sensual de su escapada a Ibiza con Pico Monaco. Helada noticias. Al igual que el año pasado, Pampita se tomó unas mini vacaciones del bailando para hacer una escapada romántica a Ibiza junto a Pico Monaco, para lo que contará con el reemplazo de Paula Chávez. Amo Ibiza, manifestó la modelo en Instagram junto a una fotografía en la que se la ve tomando sol en una reposera utilizando un ascensual bikini. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Noticia día a día, helada noticias.